3, 7, 1, y quiero a los estudados de la otra en la otra, 1, y 2, 1 y respira, eso es eso, Eso es. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Y. Vamos. Grande encima. Y. Tres. Y. Cuatro. Y tres. Vete. Muy bien. Y va. Bien. Eso es. La próxima. Y. Vamos. Dos. Uno. Tres. Acá. Vaya el tránsito. Y. Esas. Esas. Oren. Y. Y. Os. Y. Os. En. Tres. Y. Y. Esas. Y. Esas. Esas. Seguimos, y tres, y cuatro. Seguimos, y tres, y cuatro. Sente el equilibrio y respiro, posta y posta.